Ama Audiolibros presenta Kalil Gibran, El Profeta, Narración Artur Mas Prólogo El Profeta, reconocida como su obra maestra, fue labor de muchos años. Al parecer, la primera versión en árabe fue iniciada en el periodo de sus estudios en Beirut, de 1896 hasta 1903. Abandonado ese original durante los cinco años siguientes, Gibran volvió a escribir otra versión también en árabe. Leído el manuscrito a su madre, según su biógrafa, Bárbara Young, ésta le dijo, «Es muy hermoso, hijo mío, pero no es todavía tiempo de publicarlo». Sobre esos borradores volverá en el periodo 1917, 1922, todavía en árabe, pero a partir de entonces elabora en inglés el texto definitivo que publica en 1923. No pararán ahí las peripecias de El Profeta, libro ideado como una trilogía. Lo seguirían El Jardín del Profeta, póstumo, que apareció al cuidado de Bárbara Young, donde Gibran explica las relaciones del hombre con la naturaleza. Y la tercera parte, La muerte del Profeta, que en principio iba a tratar de las relaciones del hombre con Dios, no llegó a escribirse. Libro clave para las nuevas culturas, que desde entonces se han sucedido en el mundo occidental, el Profeta expone las teorías de Gibran sobre las relaciones del hombre con el hombre. No debe buscarse en el texto un sistema filosófico cerrado ni coherente porque no trata de serlo. Tiene más puntos de unión con los libros religiosos, con los manuales de comportamiento moral del hombre para con los demás y para consigo mismo, teniendo siempre presente su destino final. En efecto, la meta que pretende Gibran es la búsqueda de la felicidad personal, la búsqueda de Dios, pero de un Dios que tiene muchos puntos de contacto con la vieja filosofía árabe. De ahí que en El Jardín del Profeta reniegue de la aparatosidad de la religión, considerando ésta como un asunto individual, como expresión mística del hombre. En última instancia, para Gibran, Dios es nosotros mismos. Dios pasa de los remotos mundos donde vive, del Empíreo, a la vida cotidiana, hecho prójimo, animal, objeto, naturaleza. A lo largo de los 27 capítulos que configuran El Profeta, se analizan con una estructura narrativa muy simple los temas esenciales del hombre. Lo vemos abandonando un mundo que no es el suyo, a orillas del mar, para dirigirse, purificado y convertido en voz de la verdad, a sus discípulos, que se limitan a acompañarlo, seguirlo y preguntar sobre el amor, el matrimonio, los hijos, el trabajo, la alegría, la belleza, la religión, la muerte, etc. En resumidas cuentas, los problemas capitales a que se enfrenta el hombre no de nuestro tiempo, sino de todos los tiempos. La estructura no puede ser más sencilla. Al Mustafá, el profeta, es preguntado por el tema apuntado en el título de cada capítulo, y él responde evangélicamente como maestro que adoctrina a sus discípulos, enseñando el bien, los caminos rectos, los senderos que llevan a la paz, a la tranquilidad anímica, a la compenetración con los demás, con la naturaleza. Pero no todo es bondad, porque para sanar el mundo, para acabar con la corrupción, el egoísmo, el desamor y la maldad, la bondad sola no basta. De ahí que Gibran abogue en ocasiones por el látigo para enfrentarse a las plagas que sufre el mundo, la ironía y el rechazo de unos valores negativos que Gibran sitúa, por regla general, en el exterior. Ese es el camino de la mística, el apartamiento del mundo, la interiorización en el yo, hasta conversar consigo mismo, único juez, único Dios, que guía en medio de un nimbo del que se han apartado todas las cosas mundanas. Ahí, en esa estratosfera del ser, distanciado de las miserias del cuerpo y de la mente, desde enfermedades a envidias, desde lacras a odios, el individuo puede realizarse y, por lo tanto, ser. Ahí radica la única vida del hombre. De ese modo, Gibran aboga por un sincretismo que reúne dos ideologías, el pensamiento oriental y el occidental, los dos mundos a los que por vida perteneció. Y ese sincretismo lo conduce a una simbiosis de elementos que también puede visualizarse en Nietzsche o en Rabindranath Tagore. La vida se convierte en misticismo, lo existencial se hace purificación. El fuego de ese crisol lo lleva el hombre en sí hasta el punto de que el individuo contendría en su ser absolutamente todo, desde la naturaleza hasta la divinidad. Gibran alcanza un panteísmo de raíz oriental. ¿No son todos los actos y todos los pensamientos religión? Dirá como resumen de un pensamiento que sintetiza milenios de orientalismo. Del encuentro con uno mismo nacen las virtudes, la bondad, la fraternidad, y en el fuego catártico de ese encuentro desaparecen la maldad, el pecado, el odio, los egoísmos. Así el alma puede entregarse al amor, incluso al amor carnal, porque la carne está trascendida por el espíritu. La llegada del barco Al Mustafá, el elegido, el bienamado, aurora de su propio día, había aguardado durante doce años en la ciudad de Orfalís el regreso del barco que debía devolverlo a la isla que lo vio nacer. Y en el duodécimo año, el séptimo día de Ailul, mes de las cosechas, subió a la colina que se alzaba junto a los muros de la ciudad y miró el mar. Y divisó su barco, surgiendo entre la bruma. Se abrieron entonces de par en par las puertas de su corazón y dejó volar su júbilo sobre el mar, a lo lejos, y cerrando los ojos, meditó en el silencio de su alma. Pero cuando bajaba de la colina, una honda tristeza se apoderó de él y pensó en su corazón. ¿Cómo podré marcharme en paz y sin pesar? No, no, no podré abandonar esta ciudad sin un desgarrón en mi alma. Muchos han sido los días del dolor que pasé entre sus muros y largas las noches de soledad infinita. ¿Quién puede separarse sin pena de su dolor y de su soledad? Muchos fragmentos de espíritu he derramado yo en estas calles y muchos son los hijos de mis anhelos que caminan desnudos entre estas colinas. ¿Cómo alejarme de ellos sin agobio y sin aflicción? No es una túnica lo que hoy me quito, es una piel lo que desgarro con mis propias manos, ni es un corazón suavizado por el hambre y por la sed. Pero más no puedo detenerme. El mar, que llama todo hacia su seno, me llama ahora a mí y debo embarcarme. Porque quedarse aquí, aunque las horas ardan en la noche, es helarse, cristalizarse, quedar preso en un molde. Justoso llevaría conmigo todo cuanto hay aquí, pero ¿cómo llevármelo? Una voz no puede llevarse consigo la lengua y los labios que le prestaron alas. Una voz debe buscar el éter. Y sola, sin su nido, volará el águila desafiando al sol. Cuando hubo llegado al pie de la colina, miró de nuevo al mar, vio su barco acercándose a puerto y en la proa marineros, hombres de su propia tierra. Y su alma desde el fondo les gritó, ¡Hijos de mi antigua madre, jinetes de las mareas! ¡Cuán a menudo habéis hurcado mis sueños! Y ahora venís en mi despertar, que es mi más profundo sueño. Dispuesto estoy a partir y mi impaciencia con las velas desplegadas. Solo aguarda el viento. Una vez más, la última, aspiré una bocanada de este aire quieto. Solo una vez más, miraré hacia atrás, amorosamente. Y luego estaré entre vosotros, navegante entre los navegantes. Y tú, ancha mar, madre sin sueño, la única que eres paz y libertad para el arroyo y el río, permite un meandro más a esta corriente, un murmullo más a esta cañada, y luego iré a tu encuentro como gota infinitesimal en un océano sin límites. Y mientras caminaba, veía a lo lejos a los hombres y mujeres dejar sus campos y sus viñas y dirigirse presurosos hacia las puertas de la ciudad. Y oyó sus voces que lo llamaban por su nombre y que a gritos, de un campo a otro, se participaban la llegada del barco. Y se dijo a sí mismo, ¿será acaso el día de la partida, el del encuentro? ¿Será mi crepúsculo, en realidad, mi aurora? ¿Y qué ofreceré yo a quien dejó su arado en la mitad del surco, o a quien detuvo la rueda de su lagar? ¿Se convertirá mi corazón en un árbol cargado de frutos que yo pueda recoger para regalárselos? ¿Manarán mis deseos como una fuente para que yo llene sus copas? ¿Será un arpa bajo los dedos del Poderoso, o una flauta por la que fluya su aliento? ¿Buscador de silencios, eso es lo que soy? ¿Mas, he hallado acaso en los silencios un tesoro que pueda ofrecer sin desconfianza? ¿Si es este mi día de cosecha, en qué campos sembraré la semilla y en qué olvidadas estaciones? ¿Si es esta en verdad, la hora en que debo levantar mi antorcha, no será mi llama la que arderá en ella? ¿Vacía y oscura alzaré mi antorcha y el guardián de la noche la llenará de aceite y la encenderá? En palabras dijo estas cosas, pero en su corazón quedó mucho sin decir. Ni él mismo podía expresar su secreto más profundo. Y cuando entró en la ciudad, toda la gente fue a su encuentro y a gritos lo llamaban con voz unánime. Y los ancianos de la ciudad se acercaron y dijeron No nos abandones todavía. Fuiste un mediodía en nuestro crepúsculo y tu juventud nos ha enseñado a soñar. No eres extranjero entre nosotros, tampoco un huésped, sino nuestro hijo y nuestro bienamado. Que no tengan que sufrir nuestros ojos, hambre de tu rostro. Y los sacerdotes y las sacerdotisas le dijeron No permitas que las olas del mar nos separen, ni que los años que viviste entre nosotros se conviertan en recuerdo. Como espíritu has caminado entre nosotros y tu sombra fue luz sobre nuestros rostros. Mucho te hemos amado, mas nuestro amor no tuvo palabras y estuvo cubierto de velos. Mas ahora clama en voz alta y se alza para rebelarse ante ti. Así ocurrió siempre. El amor no conoce su honda profundidad hasta el momento de la separación. Y otros vinieron también a suplicarle, mas él no respondió. Solo se limitó a inclinar la cabeza y quienes estaban a su lado vieron rodar lágrimas por su pecho. Y él y la gente con él se dirigió hacia la gran plaza frente al templo. Y del santuario salió una mujer llamada Almitra, que era vidente. Y él la miró con inefable ternura, porque fue la primera que lo buscó y creyó en él cuando apenas llevaba un día en la ciudad. Y ella lo saludó diciendo Profeta de Dios, buscador de infinitos, mucho tiempo has horadado la distancia en busca de tu barco. Ahora tu barco es llegado y te urge el partir. Onda es tu nostalgia por la tierra de tus recuerdos, por esa morada de tus mayores deseos. No te atará nuestro amor, no detendrán tu paso nuestras necesidades, mas antes de que nos dejes, te rogamos que nos hables y nos des el don de tu verdad. Nosotros se lo daremos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y así no perecerá. En tu soledad has sido el centinela de nuestros días y en tu vigilia has oído el llanto y las risas de nuestro sueño. Por eso ahora te pedimos que nos descubras a nosotros mismos y nos digas cuánto te ha sido revelado sobre el nacimiento y la muerte. Y él respondió, Pueblo de Orfalís, ¿de qué puedo hablaros si no de lo que en todo momento vibra en vuestras almas? Del amor y Almitra dijo entonces Hablanos del amor. Y él alzó su cabeza, paseó su mirada entre la gente y se produjo un silencio. Entonces, con voz fuerte, dijo Cuando el amor os llegue, seguidlo, aunque sus senderos sean arduos y penosos, y cuando os envuelva bajo sus alas, entregaos a él, aunque la espada escondida entre sus plumas os hiera, y cuando os hable, creed en él, aunque su voz sacuda vuestros sueños como hace el viento del norte que arrasa los jardines. Porque igual que el amor os regala, así os crucifica, porque así como os hace prosperar, así os siega, así como se remonta lo más alto y acaricia vuestras ramas más delicadas que tiemblan al sol, así descenderá hasta vuestras raíces y las sacudirá desarraigándolas de tierra. Como a mazorcas de maíz os recogerá, os desgranará hasta dejaros desnudos, os cernerá hasta libraros de vuestro pellejo, os molerá hasta conseguir la indeleble blancura, os amasará para que lo dócil y lo flexible brote de vuestra dureza y os destinará luego al fuego sagrado para que podáis convertiros en el sagrado pan para el sagrado festín de Dios. Todo esto hará el amor con vosotros para que conozcáis los secretos de vuestro propio corazón y así lleguéis a convertiros en un fragmento del corazón de la vida. Mas si vuestro miedo os hace buscar sólo la paz y el placer del amor entonces mejor sería que cubriérais vuestra desnudez y os alejarais de sus umbrales hacia un mundo sin estaciones donde reiréis pero no con toda vuestra risa donde lloraréis pero no con todas vuestras lágrimas. El amor no da sino a sí mismo y nada toma sino de sí mismo. El amor no posee ni quiere ser poseído porque el amor se basta en el amor. Cuando améis no digáis Dios está en mi corazón sino estoy en el corazón de Dios y no creáis que podréis dirigir el curso del amor será él quien si os haya dignos dirigirá vuestro curso. El amor no tiene más deseo que realizarse mas si amáis y no podéis evitar tener deseos que vuestros deseos sean estos fluir y ser como el arroyo que murmura su melodía en la noche conocer el dolor de la excesiva ternura caer heridos por vuestro propio conocimiento del amor y sangrar plena y alegremente despertar al alba con un corazón alado y dar gracias por otro día más de amor reposar al mediodía y meditar sobre el éxtasis amoroso volver al hogar cuando la tarde cae volver agradecidos y dormir luego con una plegaria por el ser amado en vuestro corazón y con una canción de alabanza en vuestros labios del matrimonio nuevamente al mitra habló y dijo ¿qué tienes que decirnos del matrimonio maestro? y esta fue su respuesta nacisteis juntos y juntos permaneceréis para siempre aunque las blancas alas de la muerte dispersen vuestros días juntos estaréis en la memoria silenciosa de Dios mas dejad que en vuestra unión crezcan los espacios y dejad que los vientos del cielo dancen entre vosotros amaos uno a otro mas no hagáis del amor una prisión mejor es que sea un mar que se mezca entre las orillas de vuestra alma llenaos mutuamente las copas pero no bebáis solo en una compartid vuestro pan mas no comáis de la misma hogaza cantad y bailad juntos alegraos pero que cada uno de vosotros conserve la soledad para retirarse a ella a veces hasta las cuerdas de un laúd están separadas aunque vibren con la misma música ofreced vuestro corazón pero no para que se adueñen de él porque solo la mano de la vida puede contener vuestros corazones y permaneced juntos mas no demasiado juntos porque los pilares sostienen el templo pero están separados y ni el roble ni el ciprés crecen el uno a la sombra del otro de los hijos y una mujer que estrechaba una criatura contra su seno se acercó y dijo hablanos de los hijos y él respondió vuestros hijos no son vuestros hijos son los hijos y las hijas del anhelo de la vida ansiosa por perpetuarse por medio de vosotros se conciben mas no de vosotros y aunque estén a vuestro lado no os pertenecen podéis darles vuestro amor no vuestros pensamientos porque ellos tienen sus propios pensamientos podéis albergar sus cuerpos no sus almas porque sus almas habitan en la casa del futuro cerrada para vosotros cerrada incluso para vuestros sueños podéis esforzaros por ser como ellos mas no tratéis de hacerlos como vosotros porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer sois el arco desde el que vuestros hijos son disparados como flechas vivientes hacia lo lejos el arquero es quien ve el blanco en el camino del infinito y quien os doblega con su poder para que su flecha vaya rauda y lejos dejad que vuestra tensión en manos del arquero se moldee alegremente porque así como él ama la flecha que vuela así ama también el arco que se tensa de las dádivas entonces un hombre rico dijo hablanos de las dádivas y él respondió dais muy poco cuando lo que dais es de vuestro patrimonio solo dais realmente cuando dais algo de vosotros mismos que son vuestras posesiones sino cosas que atesoráis por temor a necesitarlas mañana y mañana que traerá el mañana al perro previsor que entierra huesos en la arena no tocada mientras sigue a los peregrinos hacia la ciudad santa y que es el temor a la necesidad sino la necesidad misma cuando el pozo está lleno no es realmente el miedo a la sed una sed insaciable algunos dan un poco de lo mucho que tienen y lo dan buscando el agradecimiento ese deseo oculto convierte sus dádivas en algo sin valor algunos tienen poco y lo dan todo estos son los que creen en la vida y en la generosidad de la vida su cofre nunca está vacío algunos dan con placer y ese placer es su recompensa algunos dan con dolor y ese dolor es su bautismo algunos dan y no conocen el dolor de dar ni buscan el placer de dar ni lo dan conscientes de la virtud de dar dan como el virto en el valle que ofrece su fragancia al aire por las manos de los que son como esos seres habla Dios y desde el fondo de sus ojos Dios sonríe sobre el mundo bueno es dar cuanto os piden pero mejor es dar antes movidos del propio corazón y para el hombre de puño abierto la búsqueda del menesteroso es mayor placer aún que el dar y hay algo vuestro que pueda guardarse todo cuanto tenéis será dado algún día dad pues ahora para que la estación de las dádivas sea vuestra y no de vuestros herederos a menudo decís yo daría pero sólo a quien lo merezca los árboles de vuestro huerto no hablan así ni los rebaños de vuestros campos dan para poder vivir porque guardar es morir porque quien es digno de recibir sus días y sus noches merece recibir de vosotros todo lo demás y quien mereció beber el océano de la vida merece llenar su copa en vuestro arroyuelo hay merecimiento mayor que el de quien da el valor y la confianza no la caridad de recibir y quien sois vosotros para que los hombres os muestren su seno y os descubran su soberanía quien sois para atreveros a ver al desnudo sus méritos y su dignidad mirad primero si merecéis ser donadores y los instrumentos de la dádiva porque en verdad es la vida la que da a la vida mientras que vosotros que os creéis dadores no sois más que testigos y vosotros los que recibís todos sois receptores no asumáis sobre vosotros el peso de la gratitud para no uncir con un mismo yugo a vosotros y a quien os da alzaos junto con el donante cuando da por encima de sus dádivas como sobre alas porque exagerar vuestra gratitud es dudar de su generosidad que tiene por madre a la tierra de corazón abierto y a Dios por padre de la comida y de la bebida entonces un anciano posadero dijo háblanos de la comida y la bebida y él respondió ojalá pudierais vivir de la fragancia de la tierra y ser como las plantas aéreas sustentadas por la luz pero ya que debéis matar para comer y robar al recién nacido la leche materna para saciar vuestra sed haced que estos sean actos de adoración y haced que vuestra mesa sea un altar donde se sacrifiquen los puros y los inocentes del bosque y la pradera en aras de lo que todavía hay de más puro e inocente en el hombre cuando matéis un animal decidle en vuestro corazón por el mismo poder que se sacrifica también yo seré sacrificado e igualmente consumido la misma ley que te ha puesto en mis manos me dejará a mí en manos más poderosas tu sangre y la mía no son sino la savia que alimenta el árbol del cielo y cuando mordáis una manzana decidle en vuestro corazón tus semillas habitarán en mi cuerpo y las yemas de tu mañana florecerán en mi corazón y tu fragancia será mi aliento y juntos gozaremos en las estaciones de la eternidad y en el otoño cuando cosechéis las uvas de vuestras viñas para guardarlas en el lagar decidles en vuestro corazón también yo soy una viña y mi fruto será llevado al lagar y como vino nuevo seré guardado en odres eternos y en invierno cuando apuréis el vino haced que en vuestro corazón haya siempre un canto para cada copa y dejad que en ese canto vibre un momento el recuerdo de los días otoñales un recuerdo de la viña y del lagar del trabajo luego un labrador dijo háblanos del trabajo y él respondió trabajáis para ir al ritmo de la tierra y del alma de la tierra porque permanecer ocioso es ser un extraño para las estaciones y desertar del cortejo de la vida que camina con majestad y orgullosa su misión hacia el infinito cuando trabajáis sois una flauta a través de cuyo corazón el murmullo de las horas se convierte en melodía ¿quién de vosotros querría ser un caramillo mudo y silente mientras todo lo demás canta al unísono? siempre os han dicho que el trabajo es maldición y el laboreo un infortunio mas yo os digo que cuando trabajáis cumplís una parte del más remoto sueño de la tierra una parte que os fue asignada a vosotros cuando el sueño nació y trabajando estáis en verdad amando a la vida y amar a la vida mediante el trabajo es estar en intimidad con el secreto más recóndito de la vida mas si en vuestra aflicción llamáis dolor al nacimiento y maldición escrita sobre vuestra frente a lo que sostiene la carne entonces os contesto que sólo el sudor de vuestra frente lavará lo que en ella está escrito os han dicho también que la vida es oscuridad y en medio de vuestro cansancio no hacéis sino repetir como eco lo que dijo el hastiado mas yo os digo que en verdad la vida es oscuridad cuando no hay actividad alguna que toda actividad es ciega cuando no hay conocimiento que todo conocimiento es vano cuando no hay trabajo que todo trabajo es vacío cuando no hay amor porque cuando trabajáis con amor estáis en armonía con vosotros mismos y con los demás y con Dios y que es trabajar con amor es tejer la tela con hilos extraídos de vuestro corazón como si vuestro ser amado fuera a usar esa tela es levantar una morada con cariño como si el ser más amado por vosotros fuera a vivir en ella es sembrar con ternura y cosechar con alegría como si el ser más amado por vosotros fuera a alimentarse con los frutos es infundir en todas las cosas que creáis el aliento de vuestro propio espíritu y saber que todos los muertos queridos están a vuestro lado y os observan con frecuencia os he oído decir como si hablaseis en sueños quien trabaja en el mármol y talla en la piedra la forma de su propia alma es más noble que quien hara los surcos y quien rapta el arco iris para plasmar sus colores sobre una tela a imagen de un hombre es más que quien hace las sandalias mas yo os digo no en sueños sino cuando más despierto estoy que el viento habla con igual dulzura a los gigantescos robles que a las hierbas más insignificantes y que sólo es grande quien transforma la voz del viento en melodía más dulce aún gracias por su propia capacidad de amar el trabajo es amor hecho presencia y si no podéis trabajar con amor sino con disgusto mejor es que dejéis vuestra tarea y os sentéis a la puerta del templo para pedir limosna a quienes trabajan con gozo porque si amasáis el pan con indiferencia estáis haciendo un pan amargo que sólo a medias aplacará el apetito de un hombre y si pisáis las uvas de mala gana vuestra desgana destila veneno sobre el vino y aunque cantéis como los ángeles si no amáis el canto estáis impidiendo que los oídos del hombre escuchen las voces del día y las voces de la noche de la alegría y de la tristeza entonces fue una mujer la que pidió hablanos de la alegría y la tristeza y él respondió vuestra alegría es vuestra tristeza sin máscara y el mismo pozo del que emana vuestra risa ha estado con frecuencia lleno de vuestras lágrimas ¿cómo podría ser de otra manera? cuanto más profundo ahonde el pesar en vuestro corazón más alegría podrá contener la copa que contiene vuestro vino no es la misma que estuvo quemándose en el horno del alfarero y el laud que serena vuestro ánimo no es la misma madera que fue excavada con cuchillos cuando tembléis de alegría mirad en lo hondo de vuestro corazón y comprobaréis entonces que sólo lo que os ha dado tristeza os está devolviendo alegría cuando tembléis de tristeza mirad nuevamente en vuestro corazón y comprobaréis que estáis llorando por lo que antes fuera vuestra alegría algunos de vosotros soléis decir la alegría es superior a la tristeza y otros no la tristeza es superior mas yo os digo que ambas son inseparables juntas llegan y cuando una se sienta a vuestro lado en la mesa la otra espera durmiendo en vuestra cama realmente estáis como el fiel de la balanza entre vuestra alegría y vuestra tristeza sólo cuando estáis vacíos vuestro peso está quieto y en equilibrio cuando el guardián del tesoro os llame para pesar su oro y su plata vuestra alegría o vuestra tristeza harán oscilar a un lado o a otro el fiel de la balanza de las casas se adelantó un albañil y dijo hablanos de las casas y él respondió levantad con vuestra imaginación una enramada en la selva mejor que construir una casa dentro de las murallas de la ciudad porque aunque en vuestro caso sintáis deseos de hogar de igual manera ese otro yo vagabundo que en vosotros habita anhelará siempre la lejanía y la soledad vuestro cuerpo es vuestra mayor morada crece bajo el sol y duerme en la quietud de la noche y sueña ¿no sueña acaso vuestra morada? ¿no abandona soñando la ciudad para buscar el bosquecillo o la cima de la colina? ¡Ay! si yo pudiera juntar vuestras moradas en mi mano y como hace el sembrador desparramarlas por bosques y praderas querría que los valles fueran vuestras avenidas y los verdes caminos vuestras callejuelas para que pudierais buscaros unos a otros por los viñedos y luego volvierais con la fragancia de la tierra prendida en vuestras ropas pero aún no es la hora de que esto suceda en su miedo vuestros antepasados os pusieron demasiado cerca unos de otros ese miedo todavía ha de durar durante cierto tiempo aún las murallas de vuestra ciudad separarán vuestros hogares de vuestros campos y decidme pueblo de Orfalís ¿qué tenéis en esas casas? ¿qué guardáis tras puertas y candados? ¿tenéis paz el ánimo sereno que revela vuestro poder? ¿tenéis recuerdos que como lucientes arcos unen las cimas de la mente? ¿tenéis la belleza que lleva el corazón desde las casas hechas en madera y piedra hasta la montaña sagrada? Decidme ¿tenéis eso en vuestras casas? ¿o solamente comodidades y ansia de comodidad que a escondidas penetra en la casa como ad benedizo y luego se convierte en invitado y finalmente en amo y señor? Y ahí llega a ser el domador y con látigo y garfio hace marionetas de vuestros mayores deseos sus manos son de seda más su corazón de hierro arrulla vuestro sueño más solo para colocarse junto a vuestro lecho y escarnecer la dignidad de la carne se burla se burla de vuestros sentidos para tirarlos luego en el cardal como si fueran frágiles barquillas en verdad os digo que la concupiscencia de comodidad mata la pasión del alma y luego acompaña entre muecas y risas el funeral mas vosotros criaturas del espacio vosotros los inquietos en el descanso no seréis atrapados ni domados vuestra casa no será ancla sino mástil no será la cinta brillante que cubre la herida sino el párpado que protege la pupila no plegaréis las alas para cruzar las puertas ni inclinaréis vuestra cabeza para no golpearla contra el techo ni temeréis respirar por miedo a que las paredes se agrieten y derrumben no habitaréis tumbas hechas por los muertos para los vivos y aunque vuestra casa sea magnífica y espléndida no aprisionará vuestro secreto ni encerrará vuestros anhelos porque lo que en vosotros es infinito habita en la casa del cielo cuya puerta es la niebla de la mañana y cuyas ventanas son los cantos y los silencios de la noche de la vestimenta un tejedor pidió hablanos de la vestimenta y él respondió vuestras ropas ocultan mucho de vuestra belleza mas no esconden lo que no es bello y aunque busquéis en las prendas de vestir la libertad de lo personal quizá halléis en ellas un arnés y una cadena ojalá fuerais al encuentro del sol con algo más de vuestra piel y algo menos de vuestras ropas porque el aliento de la vida palpita en la luz del sol y la mano de la vida en el viento algunos decís es el viento del norte el que ha tejido las ropas que llevamos mas yo os digo si fue el viento del norte pero lo tejió en el telar de la vergüenza y la debilidad de carácter fueron sus hijos y cuando su trabajo estuvo terminado se echó a reír en medio del bosque no olvidéis que el pudor no es ninguna coraza contra los ojos del impuro y cuando el impuro ya no exista ¿qué será el pudor sino cadenas e impurezas de la mente? y no olvidéis que la tierra goza al sentir vuestros pies desnudos y que el viento anhela jugar con vuestros cabellos de la compra y de la venta y un mercader dijo háblanos de la compra y de la venta y él respondió la tierra os brinda sus frutos y con sólo que aprendáis a llenar vuestras manos no pasaréis necesidades y en el intercambio de los frutos de la tierra hallaréis abundancia y satisfacción pero si el intercambio no se hace con amor y bondadosa justicia llevará a unos a la codicia a otros al hambre cuando vosotros mercaderes del mar de los campos y de los viñedos encontréis en el mercado a tejedores alfareros y cosecheros de especias invocad al espíritu de la tierra para que os acompañe en los tratos y santifique las balanzas y medidas y para que tase la recíproca relación de los valores y no permitáis que el hombre de manos estériles participe en vuestros tratos porque trataría de vender sus palabras al precio de vuestro trabajo a esos hombres decíles venid con nosotros a los campos o id con nuestros hermanos al mar y arrojad vuestras redes porque tierra y mar serán tan generosos con vosotros como lo son con nosotros y si acudieran los cantores y los bailarines y los tañedores de flauta no dejéis de comprar lo que os ofrezcan porque también ellos son colectores de frutos y de inciensos y lo que traen aunque está hecho de sueños es abrigo y alimento para vuestro espíritu y antes de abandonar el mercado comprobar que nadie se vuelve con las manos vacías porque el espíritu de la tierra no dormirá en paz sobre el viento hasta no ver satisfechas las necesidades del más pequeño de vosotros del crimen y del castigo y uno de los jueces de la ciudad adelantándose dijo háblanos del crimen y del castigo y él respondió cuando vuestro espíritu vaga en el viento entonces solos y desprevenidos cometéis una falta con los demás y por lo tanto con vosotros mismos y por ese error cometido debéis llamar a la puerta del bienaventurado y esperar un instante como el inmenso mar es el dios de vuestro yo siempre se mantiene libre de mancha y como el éter solo eleva a lo que tiene alas como el sol es el dios de vuestro yo no conoce las galerías del topo ni los agujeros donde se guarece la serpiente pero el dios de vuestro yo no habita solo en vuestro ser en vosotros todavía hay mucho que es hombre y mucho que todavía no lo es una forma grotesca que camina dormida entre la niebla en busca de su propio despertar y del hombre que hay en vosotros quisiera hablar ahora porque es él y no el dios de vuestro yo ni la forma grotesca que camina entre la niebla la que conoce el crimen y el castigo del crimen a menudo os he oído decir del hombre que comete un delito como si él no fuera uno de vosotros sino un extraño y un intruso en vuestro mundo mas yo os digo que de igual forma que el más santo y el más justo no puede elevarse por encima de lo más sublime que existe en cada uno de vosotros tampoco el débil y el malvado pueden caer más abajo de lo más bajo que existe en cada uno de vosotros y de igual forma que ni una sola hoja se torna amarilla si el silente conocimiento del árbol todo tampoco el malvado puede hacer el mal sin la oculta voluntad de todos vosotros como en peregrinación camináis todos juntos hacia el dios de vuestro yo vosotros sois el camino y el caminante y cae por quienes le precedieron por aquellos que más ágiles y seguros en su paso no apartaron sin embargo el obstáculo del camino y sabed esto también aunque mis palabras hieran con fuerza vuestros corazones el asesinado es también responsable de su propio asesinato y el robado es también responsable de su propio robo y el justo no es inocente de los actos del malvado y el puro no es ajeno a los actos del felón sí porque muchas veces el condenado es víctima del ofendido y con más frecuencia aún el reo carga con la culpa del inocente y del puro no podéis separar al justo del injusto ni al bueno del malvado porque juntos están frente al rostro del sol de igual forma que el hilo blanco y el hilo negro están juntos en la trama del tejido y cuando el hilo negro se rompe el tejedor revisa la tela entera y también el telar si alguien de vosotros llevará a juicio a la mujer infiel poned también en la balanza el corazón de su marido y pesad también en la balanza la verdad de su alma y haced que quienquiera castigara al ofensor escudriñe bien antes el espíritu del ofendido y si alguno de vosotros quisiera castigar en nombre de la justicia y descargar el hacha contra el tronco malo haced que mire bien sus propias raíces y en verdad os digo que encontrará las raíces del bien y del mal de lo fructífero y de lo estéril juntas y entretejidas en el silente corazón de la tierra y vosotros jueces que pretendéis ser justos que sentencia pronunciaríais contra quien aunque honesto según la carne es ladrón en espíritu que condena impondríais a quien asesina según la carne cuando él mismo ha sido muerto en el espíritu y como juzgaríais a quien en sus acciones es impostor y tirano si a su vez también es ofendido y humillado y como castigaríais a aquellos cuyo remordimiento es mayor ya que su delito no es remordimiento la justicia administrada según la ley misma que deseáis servir y sin embargo no podréis imponer el remordimiento en el corazón del inocente ni hacerlo desaparecer del corazón del culpable vendrá en la noche espontáneamente y sin ser invitado para que los hombres despierten y escruten su propio corazón y vosotros los que os pretendéis llamados a entender de lo justo y de lo injusto cómo podríais hacerlo si no miráis todos los hechos a plena luz del día sólo así podríais saber que tanto el que está en pie como el caído no son sino uno solo y mismo hombre de pie en el crepúsculo entre la noche de su yo grotesco y el día del dios de su yo y que la piedra angular del tiempo no es superior a la piedra más hundida que hay en sus cimientos de las leyes entonces un jurista preguntó maestro ¿qué nos decís de nuestras leyes? y él respondió os deleitáis haciendo leyes y os deleitáis más aún quebrantándolas como esos niños que jugando junto al mar levantan con paciencia castillos de arena que luego destruyen entre risas sin embargo mientras levantáis vuestros castillos de arena la mar trae más arena a la playa y cuando los destruís el mar se ríe con vosotros en verdad os digo que el mar ríe siempre con el inocente más ¿qué sucede con aquellos para quienes la vida no es un mar ni las leyes de los hombres son castillos de arena con aquellos para quienes la vida es una roca y la ley un cincel con el que pueden grabar su propia figura en la roca ¿qué sucede con el paralítico que odia a los danzantes? ¿qué sucede con el buey que ama su yugo y juzga al alce y al ciervo de las selvas vagabundo sin ley? ¿qué sucede con la vieja serpiente que no puede mudar piel y llama desnudas y desvergonzadas a las otras? ¿qué sucede con quien llega temprano a la fiesta de bodas y una vez que se cansó y hartó de comer se marcha diciendo que todas las fiestas son violaciones y que los invitados son violadores de la ley? ¿qué puedo decir de ellos salvo que reciben como todos la luz del sol pero de espaldas? ¿sólo ven sus sombras y sus sombras son sus leyes? ¿qué es para ellos el sol sino crisol de las sombras? ¿y qué es acatar las leyes sino encorvarse para rastrear las sombras sobre la tierra? ¿más a vosotros que camináis de cara al sol ¿qué sombras dibujadas en el suelo pueden deteneros? ¿a vosotros que viajáis con el viento ¿qué veleta os marcará vuestro camino? ¿qué ley humana será capaz de ataros si rompéis vuestro yugo más no contra la puerta de las prisiones levantadas por los hombres? ¿qué ley habéis de temer si al lanzar no tropezáis con las cadenas de hierro de los hombres? ¿y quién os llevará ante los jueces si desgarráis vuestras vestiduras pero no las abandonáis en el campo de hombre alguno? Pueblo de Orfalís podéis cubrir el tambor podéis aflojar las cuerdas de la lira ¿más quién impedirá a la alondra del cielo cantar? De la libertad y un orador dijo ¡hablanos de la libertad! y él respondió a las puertas de la ciudad y junto al fuego de vuestros hogares os he visto de rodillas adorando vuestra propia libertad como esclavos que se humillan ante el tirano y lo ensalzan mientras él los martiriza sí en el jardín del tiempo a la sombra de las ciudades he visto a los más libres de vosotros llevar vuestra libertad como un yugo como un dogal y mi corazón sangró en mi interior porque sólo seréis libres cuando el deseo de la libertad no sea un arnés para vosotros y cuando dejéis de hablar de libertad como de una meta y de un logro seréis libres de verdad cuando vuestros días no transcurran sin preocupaciones cuando vuestras noches no estén vacías de necesidad ni de pena lo seréis cuando esas cosas acosen por todas partes vuestra vida y desnudos y sin ataduras consigáis sobreponeros a ellas mas como podréis elevaros sobre vuestros días y vuestras noches sin romper antes las cadenas que hadasteis en el amanecer de vuestro entendimiento alrededor de vuestro mediodía en verdad en verdad que eso que llamáis libertad es la más fuerte de vuestras cadenas aunque sus eslabones relumbren al sol y deslumbren vuestros ojos y ¿qué si no fragmentos de vuestro propio yo es lo que queréis desechar para poder ser libres? si lo que queréis abolir es una ley injusta debéis saber que esa ley fue escrita por vuestra propia mano sobre vuestra propia frente no conseguiréis borrarla quemando vuestros códigos ni lavando las frentes de vuestros jueces aunque vaciéis todo un mar sobre ellas y si es a un tirano a quien queréis destronar cuidad para que el trono que le habéis erigido en vuestro interior sea también destruido porque ¿cómo puede el tirano someter al libre y al altivo si en su propia libertad no hay tiranía ni vergüenza en su propio orgullo? y si es una inquietud lo que queréis borrar esa inquietud fue elegida por vosotros nadie os la impuso y si es un miedo lo que queréis borrar sabed que el sitial del miedo está en vuestro corazón y no en el puño del temido en verdad que todas las cosas se agitan dentro de vosotros en constante abrazo las cosas que deseáis y las cosas que teméis las cosas que rechazáis y las que amáis las cosas que perseguís y las que evitáis todas esas cosas se agitan dentro de vosotros como luces y sombras acopladas y cuando la sombra se desvanece la luz que queda se convierte en sombra de otra luz y así vuestra libertad cuando pierde sus cadenas se convierte en cadena de otra libertad mayor de la razón y de la pasión y la sacerdotisa habló de nuevo háblanos de la razón y de la pasión y él respondió diciendo vuestra alma es a menudo campo de batalla en la que vuestra razón y vuestro juicio combaten contra vuestra pasión y vuestros apetitos desearía ser yo el pacificador de vuestra alma y convertir la discordia y el enfrentamiento de vuestros elementos en unidad y armonía mas como podría hacerlo sin que vosotros mismos fuerais los pacificadores los amantes de todos vuestros elementos la razón y la pasión son el timón y las velas de vuestra alma navegante si vuestras velas o vuestro timón se rompen no podríais sino flotar e ir a la deriva o quedar inmóviles en la inmensidad del mar porque si la razón gobierna sola es una fuerza que limita y la pasión desgobernada es una llama que arde hasta su propia destrucción por tanto dejad que vuestra alma exalte alce vuestra razón hasta la altura de la pasión para que ésta pueda cantar y dejarla dirigir vuestra pasión con el razonamiento para que aquella pueda vivir en su diaria resurrección y como el ave fénix renacer de sus propias cenizas quisiera que considerarais vuestro juicio y vuestro apetito como dos huéspedes queridos en verdad que no rendiríais más honores a uno que a otro porque quien atiende más a uno que a otro acaba perdiendo el afecto y la confianza de ambos cuando en las colinas os sentéis a la sombra fresca de los álamos compartiendo la paz y la tranquilidad de los campos y las praderas distantes dejad que vuestro corazón diga en silencio Dios descansa en la razón y cuando llegue la tormenta y el huracanado viento sacuda el bosque y el trueno y el relámpago proclamen la majestad de los cielos dejad que vuestro corazón sobrecogido diga Dios obra en la pasión y puesto que vosotros sois un soplo en la esfera de Dios y una hoja en la selva de Dios descansad en la razón y obrad en la pasión del dolor y una mujer pidió entonces háblanos del dolor y él respondió vuestro dolor es la eclosión de la envoltura que encierra vuestro entendimiento de igual modo que la semilla del fruto debe romperse para que su corazón salga al sol así vosotros debéis conocer el dolor y aunque lograrais mantener vuestro corazón como siempre habéis aceptado las estaciones que pasan sobre vuestros campos y serenos velaríais en los inviernos de vuestro dolor muchas de vuestras aflicciones las habéis escogido vosotros mismos son el remedio amargo con que el médico que todos llevamos dentro cura vuestras enfermedades por tanto confiad en el médico y bebed su remedio en silencio tranquilamente porque su mano aunque dura y pesada está guiada por la mano tierna del invisible y la copa que brinda ha sido modelada aunque queme vuestros labios con la arcilla que el alfarero humedeció con sus propias lágrimas sagradas del conocimiento de uno mismo y entonces un hombre dijo háblanos del conocimiento de uno mismo y él respondió en silencio vuestros corazones saben los secretos de los días y de las noches mas vuestros oídos ansían escuchar el eco del conocimiento de vuestro corazón quisierais saber en palabras lo que siempre supisteis en pensamiento quisierais tocar con vuestros dedos el desnudo cuerpo de vuestros sueños y es bueno que así sea el recóndito manantial de vuestra alma necesita brotar y correr murmurando hacia el mar y el tesoro de vuestra profundidad infinita se revelaría entonces a vuestros ojos mas no tratéis de pesar en balanzas vuestro tesoro desconocido ni exploréis las profundidades de vuestro conocimiento con callados ni sondas porque el yo es un mar infinito inconmensurable no digáis he hallado la verdad sino he hallado una verdad no digáis he encontrado la senda del alma decid más bien he encontrado al alma caminando por mi senda porque el alma camina por todas las sendas el alma no va en línea recta ni crece como una caña el alma se despliega como un loto de innumerables pétalos de la enseñanza entonces un maestro dijo háblanos de la enseñanza y él respondió nadie puede revelaros nada que no yazga aletargado en el amanecer de vuestro conocimiento el maestro que pasea la sombra del templo entre sus discípulos no da su sabiduría sino más bien su fe y su afecto si es de verdad sabio no os obligará a que entréis en la casa de su sabiduría os guiará solo hasta el umbral de vuestro propio espíritu el astrónomo puede hablaros de su conocimiento del espacio mas no podrá daros ese conocimiento mismo el músico podrá describiros el ritmo que existe en todo ámbito pero no podrá daros el oído que capta ese ritmo ni la voz que le da eco y quien está versado en la ciencia de los números podrá hablaros de las relaciones entre el peso y la medida pero no podrá conduciros a ellas porque la visión de un hombre no presta sus alas a otro hombre y de igual forma que cada uno de vosotros se haya solo en el conocimiento de Dios así cada uno de vosotros debe estar solo en su conocimiento de Dios y en su conocimiento de la tierra de la amistad y un joven dijo háblanos de la amistad y él respondió vuestro amigo es la respuesta a vuestras necesidades él es el campo que sembráis con amor y cosecháis con agradecimiento él es vuestra mesa y el fuego de vuestro hogar porque os acercáis a él con vuestro hambre y lo buscáis sedientos de paz cuando vuestro amigo os manifieste su pensamiento no temáis el no en vuestra cabeza ni retengáis él sí y cuando él permanezca en silencio que vuestro corazón no deje de oír su corazón porque en la amistad todos los pensamientos todos los deseos todas las esperanzas nacen y se comparten con gozo y sin alardes cuando os alejéis de vuestro amigo no sintáis dolor porque lo que más amáis en él quizá esté más claro en su ausencia igual que la montaña es más clara desde el llano para el que quiere subirla y no permitáis que haya en la amistad otro interés que el que os lleve a profundizar en el espíritu porque el amor que no busca más que la revelación de su propio misterio no es amor sino una red tendida que sólo recoge la pesca inútil que lo mejor de vosotros sea para vuestro amigo si ha de conocer el flujo de vuestra marea que también conozca su reflujo porque ¿qué amigo sería aquel que tuvierais que buscaros para matar las horas? Buscadlo para vivir las horas porque existe para colmar vuestra necesidad no vuestro vacío y haced que en la dulzura de la amistad haya risa y placeres compartidos porque en el rocío de las cosas pequeñas el corazón encuentra su alborada y se refresca de la conversación y un humanista dijo háblanos de la conversación y él respondió habláis cuando dejáis de estar en paz con vuestros pensamientos y cuando no podéis morar por más tiempo en la soledad de vuestro corazón vivís en vuestros labios y el sonido es entonces diversión y pasatiempo y en la mayoría de vuestras charlas vuestro pensamiento es asesinado en parte porque el pensamiento es un pájaro de aire libre que en una jaula de palabras puede desplegar las alas pero no volar algunos de vosotros buscáis quien os hable por miedo a sentiros solos el silencio de la soledad descubre ante sus ojos la propia desnudez y entonces quieren escapar y hay otros que hablan sin conocimiento ni tino y revelan una verdad que ni siquiera ellos conocen y hay otros que poseen la verdad en su interior pero no la traducen con palabras en el pecho de estos el espíritu reside en medio de un silencio rítmico cuando encontréis a un amigo en el camino o en el mercado dejad que el espíritu mueva vuestros labios y guíe vuestra lengua que la voz de vuestra voz hable al oído de su oído porque su alma guardará la verdad de vuestro corazón como se guarda en la memoria el sabor del vino cuando su color ya se ha olvidado y el vaso ya no existe del tiempo y un astrónomo dijo maestro que nos puedes decir del tiempo y él respondió querríais medir el tiempo infinito e inconmensurable querríais ajustar vuestra conducta e incluso dirigir la marcha de vuestro espíritu de acuerdo con las horas y las estaciones desearíais hacer del tiempo un río y sentaros a su orilla para observar su corriente sin embargo lo infinito que hay en vosotros conoce la infinitud de la vida y sabe que el ayer es sólo la memoria de hoy y el mañana el sueño de hoy y que lo que en vosotros canta y piensa mora en los límites de aquel primer momento que diseminó las estrellas por el espacio ¿quién de entre vosotros no siente que su capacidad de amar es ilimitada? y a pesar de ello ¿quién no siente ese mismo amor rodeado aunque sin límites en el centro de su ser y sin ir de un pensamiento de amor a otro pensamiento de amor ni de un acto de amor a otro acto de amor? ¿y cómo el amor no es el tiempo indivisible e inconmensurable? Mas si en vuestro pensamiento debéis medir el tiempo por estaciones dejad que cada estación envuelva a las demás y que el hoy abrace el pasado con nostalgia y el futuro con ansioso anhelo Del bien y del mal Y uno de los ancianos de la ciudad dijo Hablanos del bien y del mal Y él respondió Puedo hablaros del bien que hay en vosotros no del mal porque ¿qué es el mal sino el bien torturado por su propia hambre y por su propia sed? En verdad que cuando el bien tiene hambre busca alimento incluso en oscuras cavernas y cuando siente sed bebe hasta en aguas estancadas Sois buenos cuando sois uno con vosotros mismos pero cuando no sois uno con vosotros mismos no sois malos porque una casa dividida no es una cueva de ladrones es sólo una casa dividida y una nave sin timón puede navegar sin rumbo entre escollos peligrosos sin hundirse Sois buenos cuando os esforzáis por dar de vosotros mismos pero no sois malos cuando buscáis provecho para vosotros mismos porque cuando lucháis por obtener provecho no sois más que una raíz que se aferra a la tierra y chupa de su seno La fruta no puede decir a la raíz sé como yo madura y plena dando siempre de tu abundancia porque para el fruto dar es una necesidad de igual modo que recibirlo es para la raíz Sois buenos cuando estáis completamente conscientes de vuestras palabras mas no sois malos cuando estáis dormidos y vuestra lengua tartamudea sin propósito e incluso un hablar vacilante puede fortalecer una lengua débil Sois buenos cuando vais hacia vuestra meta con paso firme y audaz pero no sois malos cuando os dirigís a ella cojeando ni siquiera los que cojean retroceden pero vosotros fuertes y veloces procurad no cojear delante de los lisiados con intención de mostrar delicadeza Sois buenos de muchas maneras pero no sois malos cuando no sois buenos Sois en ese momento perezosos indolentes Lástima que los ciervos no puedan enseñar su velocidad a las tortugas En vuestro anhelo por un yo superior descansa vuestro bien y ese anhelo está en todos vosotros Pero en algunos tal anhelo es un torrente que se precipita con fuerza hacia el mar arrastrando los secretos de las colinas y las canciones del bosque En otros es un débil e indolente arruigüelo que se pierde en meandros consumiéndose antes de llegar al estuario Pero que quien mucho anhela no diga a quien poco desea ¿Por qué eres lento y te paras tanto? Porque el que es verdaderamente bueno no pregunta al desnudo ¿Dónde está tu ropa? Ni al vagabundo ¿Qué le ha pasado a tu casa? De la oración Entonces una sacerdotisa dijo Háblanos de la oración Y él respondió Oráis en vuestra angustia y en vuestras necesidades Mas debéis orar también en la plenitud de vuestro gozo y en vuestros días de abundancia ¿Qué es la oración sino la expansión de vosotros mismos en el éter viviente? Y si para aliviaros volcáis vuestra oscuridad en el espacio también para vuestro deleite debéis derramar en él el alba de vuestro corazón Y si sólo podéis llorar cuando vuestra alma os incita a la oración también ella os incitará repetidas veces hasta que podáis reír Cuando oráis os eleváis para encontrar en el espacio a quienes en ese mismo momento están orando y a quienes no podréis encontrar en ninguna otra parte fuera de la oración Por tanto procurad que vuestra visita a ese invisible templo no sea más que éxtasis y dulce comunión Porque si entráis en el templo con el único propósito de pedir no recibiréis Y si entráis para humillaros no seréis levantados Y si lo hacéis para rogar por el bien de otros no seréis escuchados Basta con que entréis en el templo invisible No puedo enseñaros a orar con palabras Dios no atiende vuestras palabras salvo cuando es Él mismo quien las dice a través de vuestros labios Y yo no puedo enseñaros la oración de los mares de los bosques y de las montañas Mas vosotros nacidos de las montañas y los bosques y los mares podéis encontrar su oración en vuestro corazón Y si os limitáis a escuchar en la quietud de la noche le oiréis decir en el silencio Señor nuestro que eres nuestro ser alado es tu voluntad la que quiere en nosotros Es tu anhelo el que anhela en nosotros Es tu impulso el que en nosotros convierte nuestras noches que son tuyas en días que también son tuyos Nada podemos pedirte porque tú sabes nuestras necesidades antes de que nazcan en nosotros Tú eres nuestra necesidad y dándonos más a ti mismo nos lo ofreces todo Del placer Entonces un ermitaño que visitaba la ciudad todos los años se adelantó y dijo Hablanos del placer Y él respondió El placer es un canto de libertad pero no es la libertad Es el florecimiento de vuestros deseos mas no su fruto Es un abismo llamado a su propia cumbre mas no es ni el abismo ni la cumbre Es el enjaulado que cobra alas mas no es espacio cercado Sí realmente el placer es una canción de libertad Y me gustaría que la cantaseis con todo vuestro corazón Mas no quisiera que perdieseis ese corazón en el canto Algunos de vuestros jóvenes buscan el placer como si el placer fuera todo y son por ello juzgados y censurados Yo no los juzgaría ni los censuraría Los dejaría buscar Porque encontrarán el placer pero no solo Siete son sus hermanas y la más fea de ellas es más hermosa que el placer ¿No oísteis hablar nunca del hombre que cavando la tierra en busca de raíces encontró un tesoro? Algunos de vuestros mayores recuerdan los placeres entre arrepentimientos como errores cometidos en estado de embriaguez Mas el arrepentimiento es como nubes sobre la frente Mas no el castigo Deberían recordar sus placeres con gratitud como recuerdan la cosecha de un verano Mas si les alivia arrepentirse dejad que se arrepientan y hay entre vosotros algunos que no son ni jóvenes para buscar ni viejos para recordar Y en su temor a la búsqueda y al recuerdo rehuyen todos los placeres por miedo a menospreciar al espíritu o a ofenderlo Mas esa renuncia misma es su placer Y de esa forma también encuentra su tesoro aunque caben en busca de raíces con manos temblorosas Mas decidme ¿Quién puede ofender al espíritu? ¿Ofende al ruiseñor el silencio de la noche? ¿Ofende al gusano de luz a los astros? ¿Molesta el viento vuestra llama o vuestro humo? ¿Creéis que el espíritu es un agua estancada que podéis enturbiar con un callado? Con frecuencia rehusando el placer no hacéis sino almacenar deseo en las entretelas de vuestro ser ¿Quién no sabe si lo que hoy hemos reprimido no brotará mañana? Incluso vuestro cuerpo conoce su herencia y sus necesidades legítimas y no quiere ser engañado y vuestro cuerpo es el arpa de vuestra alma y a vosotros os toca arrancar de ella música melodiosa o sonidos confusos y ahora os preguntáis en vuestro corazón ¿Cómo distinguiremos en el placer lo que es bueno de lo que no lo es? Id a vuestros campos y a vuestros jardines allí veréis que el placer de la abeja es libar la miel de la flor mas también el placer de la flor es brindar esa miel a la abeja porque para la abeja una flor es una fuente de vida y para la flor una abeja es un mensajero de amor y para ambos abeja y flor dar y recibir el placer son una necesidad y un éxtasis pueblo de Orfalís sed en vuestros placeres como las flores y las abejas de la belleza y un poeta dijo hablanos de la belleza y él respondió ¿dónde hallar la belleza y qué hacer para encontrarla si ella no es vuestro camino y vuestro guía? el humillado y el ofendido dicen la belleza es amable y abundosa camina entre nosotros como una joven madre avergonzada casi de su propia gloria y los apasionados dicen no la belleza está hecha de fuerza y de terror como la tempestad que sacude la tierra bajo nuestros pies y el cielo sobre nuestras cabezas el hastiado y el aburrido dice la belleza está hecha de blandos murmurios habla en nuestro espíritu su voz invade nuestros silencios como una luz mortecina que tiembla de temor a las sombras mas el inquieto dice la hemos oído gritar entre las montañas y a sus gritos retumbó un rodar de cascos el batir de alas y el rugir de fieras durante la noche los guardianes de la ciudad dicen la belleza vendrá con el alba desde levante y al atardecer los labriegos y los caminantes dicen la hemos visto inclinarse sobre la tierra desde las ventanas del crepúsculo en invierno el sitiado entre la nieve dice vendrá con la primavera saltando por las colinas y en el calor del estío los segadores dicen la hemos visto danzando entre las hojas del otoño y vimos torbellinos de nieve en su cabello todo esto es lo que habéis dicho sobre la belleza y la belleza no es una necesidad es un éxtasis ni una boca sedienta ni una mano vacía que suplica sino un corazón ardiente y un alma encantada no es la imagen que querríais ver ni la canción que desearíais oír es una imagen visible aunque cerréis los ojos y una canción que oís aunque os tapéis los oídos no es la sabia que corre bajo la rugosa corteza ni una ala adherida a una garra sino un jardín eternamente en flor y una bandada de ángeles eternamente en vuelo pueblo de Orfalís la belleza es la vida cuando la vida alza el velo y muestra su rostro esencial y sagrado mas vosotros sois la vida y el velo la belleza es la eternidad contemplándose en un espejo y vosotros sois la eternidad y el espejo de la religión y un viejo sacerdote dijo háblanos de la religión y él respondió ¿acaso hable hoy de otra cosa? ¿no son religión acaso los actos y todos los pensamientos? e incluso lo que no es ni acto ni pensamiento sino un milagro y una sorpresa brotando siempre en el alma hasta cuando las manos tallan la piedra o atienden el telar ¿puede alguien separar su fe de sus obras o sus creencias de sus trabajos? ¿quién es capaz de extender sus horas ante sí mismo y decir esta para Dios y esta para mí esta para mi espíritu y esta para mi cuerpo? nuestras horas todas son alas que baten de ser a ser en el espacio a quien usa su moral como su mejor vestido mejor le fuera andar desnudo ni el viento ni el sol agrietarán su piel y quien define su conducta con normas enjaula a su pájaro cantor el canto más libre no viene de las rejas ni del interior de las jaulas y aquel para quien la adoración es una ventaja tanto para abrir como para cerrar no conoce todavía la morada del espíritu cuyas ventanas abiertas permanecen de aurora a aurora vuestra vida cotidiana es vuestro templo y vuestra religión siempre que entráis en él lleváis encima cuanto os pertenece lleváis el arado y la fragua el martillo y el laú y cuanto habéis hecho por necesidad o por capricho porque en vuestros sueños no podéis alzaros por encima de vuestros triunfos ni caer más abajo de vuestros fracasos y lleváis con vosotros a todos los hombres porque en la adoración no podéis volar más alto que sus esperanzas ni humillaros por debajo de su desesperación y si conocierais a Dios no tendríais enigmas que descifrar mirad mejor en torno vuestro y lo veréis jugando con vuestros hijos y contemplad el espacio lo veréis caminando por las nubes desplegando sus brazos en el relámpago y descendiendo en la lluvia lo veréis sonriendo en las flores y levantándose luego para agitar sus manos en los árboles de la muerte entonces habló Almitra ahora quisiéramos preguntarte sobre la muerte y él respondió queréis conocer el secreto de la muerte más cómo conocerlo a menos que lo busquéis en el corazón de la vida el búho de ojos sitiados por la noche que son ciegos por el día no puede quitar el velo al misterio de la luz si en verdad queréis contemplar el espíritu de la muerte abrid de par en par vuestro corazón al cuerpo de la vida porque la vida y la muerte son una lo mismo que son uno el río y el mar en lo más hondo de vuestras esperanzas y deseos descansa vuestro silente conocimiento del más allá y como semillas que sueñan bajo la nieve así vuestro corazón sueña con la primavera confiad en los sueños porque en ellos se esconde el camino a la eternidad vuestro miedo a la muerte no es más que el temblor del pastor de pie ante el rey cuya mano va a posarse sobre él para honrarlo bajo su miedo no está jubiloso el pastor sabiendo que podrá ostentar el sello del rey no le hace eso más consciente de su temblor porque que es el morir sino entregarse desnudo al viento y fundirse con el sol y que es dejar de respirar sino liberar la respiración de sus inquietos vaivenes para que pueda alzarse y expandirse y buscar sin trabas a Dios en verdad sólo cantaréis realmente cuando bebáis del río del silencio y sólo cuando hayáis alcanzado la cima de la montaña empezaréis a escalar y sólo cuando la tierra reclame vuestros miembros bailaréis en verdad despedida había llegado la noche y al mitra la vidente dijo bendito sean este día y este lugar y tu espíritu que ha hablado y él respondió fui yo quien habló no fui también un oyente descendió entonces las gradas del templo y el pueblo lo seguía y llegado a su barco se mantuvo de pie sobre cubierta mirando de nuevo al pueblo alzó la voz y dijo pueblo de Orfalís el viento me ordena dejaros aunque tengo menos prisa que el viento debo irme nosotros los errantes que buscamos siempre el camino más solitario no empezamos un día donde hemos concluido el anterior ni hay aurora que nos encuentre donde nos dejó el crepúsculo porque incluso mientras la tierra duerme viajamos somos semillas de una planta tenaz y en nuestra madurez y plenitud de corazón nos entregamos al viento y nos diseminamos breves fueron mis días entre vosotros más breves aún las palabras que os dije mas si mi voz muere en vuestros oídos y mi recuerdo se desvanece en vuestra memoria entonces volveré y con el corazón más lleno y unos labios más obedientes al espíritu volveré a hablaros si volveré con la marea y aunque la muerte me esconda y el silencio me envuelva buscaré vuestro espíritu y no buscaré en vano si algo de cuanto os dije es verdad la verdad se manifestará por sí misma en una voz más clara y en palabras más idóneas para vuestros pensamientos me voy con el viento pueblo de Orfalís mas no hacia el vacío y si este día no llena plenamente vuestras necesidades y mi amor entonces permitid que sea una promesa hasta que ese día llegue cambian las necesidades del hombre mas no su amor ni tampoco su deseo de que este amor satisfaga sus necesidades sabed pues que volveré del silencio la niebla que al amanecer se disipa dejando solo rocío en los campos se alza y se convierte en nube para volver a caer en lluvia convertida y yo no he sido diferente de la niebla en la quietud de la noche caminé por vuestras calles y mi espíritu penetró en vuestras casas y los latidos de vuestro corazón sonaron en mi corazón y vuestro aliento lo sentí en mi rostro y a todos os conocí sí conocí vuestras alegrías y vuestros dolores y cuando dormíais vuestros sueños florecían en mis sueños y entre vosotros estuve muchas veces como un lago entre las montañas he reflejado vuestras cimas y vuestras laderas e incluso el paso de los rebaños de vuestros pensamientos y vuestros deseos y a mi silencio llegaron entorrentadas la risa de vuestros niños y los ríos anhelantes de vuestra juventud y cuando llegaron a lo más hondo de mí ni los torrentes ni los ríos dejaron de cantar y algo más dulce que las risas más intenso que los anhelos llegó hasta mí lo infinito que hay en vosotros el hombre inmenso del que no sois más que las células y los tendones aquel en cuyo canto todas vuestras canciones no son más que vibración insonora el hombre inmenso por el que sois inmensos y al mirarlo os vi y os amé porque ¿qué distancias puede alcanzar el amor que no estén en esa inconmensurable esfera? ¿qué visiones qué esperanzas podrán remontarse por encima de ese vuelo? Como gigantesco roble cubierto de flores de manzano es el hombre inmenso que en vosotros existe su poder os ata a la tierra su fragancia os eleva al espacio y en su perdurabilidad sois inmortales os han dicho que como una cadena sois tan débiles como el más frágil de sus eslabones mas esto es sólo en parte verdad también sois tan fuertes como el más fuerte de vuestros eslabones mediros por vuestra acción más pequeña es medir el poder del océano por la fragilidad de su espuma juzgaros por vuestros fracasos es como culpar a las estaciones por su inconstancia sí sois como un mar y aunque los barcos varados esperan la marea en vuestras costas como el mar no debéis acelerar vuestras mareas sois como las estaciones y aunque en vuestro invierno neguéis vuestra primavera esta que yace dentro de vosotros sonríe en medio de su sueño y no se ofende no penséis que os hablo de este modo para que penséis nos alabó sólo ha visto lo bueno que hay en nosotros yo sólo os digo en palabras lo que vosotros mismos sabéis en pensamiento pues que otra cosa es el conocimiento que dan las palabras sino una sombra del conocimiento inexpresable vuestros pensamientos y mis palabras son ondas de una memoria sellada que guardaba nuestro ayer y guarda también nuestros remotos días en que la tierra no nos conoció ni se conoció a sí misma y las noches en que la tierra fue sacudida por el caos sabios vinieron a vosotros para daros de su sabiduría yo en cambio he venido a tomar de vuestra sabiduría y encontré lo que es mayor que la sabiduría es un espíritu ardiente que tenéis en vosotros y que crece constantemente a expensas de sí mismo mientras vosotros ajenos a su expansión lamentáis el marchitarse de vuestros días es la vida en busca de vida en los cuerpos que temen la tumba aquí no hay tumbas estas montañas estas llanuras son cuna y escalón cada vez que paséis junto al campo donde dejasteis enterrados a vuestros antepasados mirad bien y allí os veréis a vosotros mismos y a vuestros hijos cogidos de la mano en verdad a menudo os alegráis sin saberlo hubo otros que llegaron hasta vosotros a quienes habéis dado riqueza poder y gloria a cambio de promesas doradas hechas a vuestra fe menos que una promesa os he dado y sin embargo habéis sido generosos conmigo me habéis dado la sed más honda después de la vida os aseguro que no hay dádiva mayor para un hombre que la que convierte todos sus anhelos en labios abrazados y la vida toda en una fuente fresca eso es mi honor y mi recompensa siempre que acudo a beber a la fuente encuentro sedienta el agua de la vida y me bebe mientras yo bebo en ella algunos me habéis juzgado orgulloso y demasiado esquivo a la hora de recibir vuestros obsequios soy en verdad demasiado orgulloso para recibir salario mas no obsequios y aunque he comido frutos silvestres en las colinas cuando hubierais querido sentarme a vuestra mesa y aunque he dormido en el pórtico del templo cuando me hubierais acogido de buena gana no era vuestro amable celo por mis días y mis noches lo que hizo más sabroso el alimento a mi paladar y coronó mi sueño de visiones mas os bendigo aún por esto dais mucho y no sabéis que dais en verdad la bondad que se mira a sí misma en el espejo se convierte en piedra y una buena acción que se otorga a sí misma epítetos amables se convierte en fuente de maldición algunos me habéis llamado solitario y embriagado en mi propia soledad y habéis dicho delibera con los árboles del bosque pero no con los hombres y solitario se sienta en las cimas de los montes y contempla nuestra ciudad a sus pies cierto es que he subido a las colinas y caminado por lugares remotos cómo podría haberlos visto si no desde una gran altura o una gran distancia cómo puede uno estar cerca sin encontrarse lejos otros me llamaron sin palabras diciendo extranjero extranjero amante de inalcanzables cimas porque vives en las cumbres donde las águilas hacen sus nidos porque buscas lo inasequible qué tormentas quieres atrapar con tu red qué vaporosos pájaros cazas en el cielo ve y sé uno de nosotros baja y calma tu hambre con nuestro pan y aplaca tu sed con nuestro vino en la soledad de sus almas decían estas cosas más si su soledad hubiera sido más profunda habrían comprendido que yo sólo buscaba el secreto de vuestra alegría y de vuestro dolor y que sólo andaba la caza de vuestro ser mejor el que surca las alturas más el cazador también fue cazado porque muchas de mis flechas sólo partieron raudas de mi arco para clavarse en mi propio pecho y el que volaba también se arrastró porque cuando mis alas se desplegaban al sol su sombra sobre la tierra era una tortuga y yo el creyente también fui el incrédulo porque a menudo puse el dedo en mi propia llaga para poder tener mayor confianza en vosotros y conoceros mejor y con esa confianza y ese conocimiento os digo no estáis encerrados dentro de vuestros cuerpos ni confinados en casas o campos porque lo que sois vosotros habita en las montañas y vaga con el viento no es algo que se arrastre hacia el sol buscando calor o cabe agujeros en la oscuridad en busca de lugar seguro sino algo libre un espíritu que envuelve a la tierra y se mueve en el éter si las mías fueron palabras vagas no tratéis de aclararlas vago y nebuloso es el principio de todas las cosas mas no lo es su fin y quisiera que os acordaseis de mí como de un inicio la vida y cuanto en ella vive son concebidos en la niebla y no en el cristal y ¿quién sino el cristal sabe que es niebla en ocaso? querría que os acordarais de esto al recordarme que lo que en vosotros parece más débil y confuso es lo más fuerte y más definido ¿no ha sido vuestro aliento el que alzó y endureció la armazón de vuestros huesos? ¿y no fue un sueño que ninguno de vosotros recuerda haber soñado el que edificó vuestra ciudad e hizo todo cuanto en ella existe? y si os fuera posible ver tan solo las ráfagas de ese aliento y escuchar los murmullos del sueño no oiríais ningún otro sonido mas no veis ni oís y está bien que así sea el velo que nubla vuestros ojos será rasgado por las manos que lo tejieron y la arcilla que obstruye vuestros oídos será ahora dada por los mismos dedos que la amasaron y veréis y oiréis no lamentaréis entonces haber conocido esta ceguera ni haber estado sordos porque ese día descubriréis los propósitos ocultos que hay en toda cosa y bendeciréis lo mismo la oscuridad que la luz tras decir esto miró en su derredor y vio al piloto de su nave de pie junto al timón mirando fijamente las velas desplegadas y la lejanía y dijo paciente muy paciente es el capitán de mi barco el viento sopla y las velas están impacientes hasta el timonel reclama rumbo sin embargo mi capitán tranquilo aguarda mi silencio y estos marineros que han oído el gran coro del mar también me han escuchado con paciencia no esperarán más estoy listo el arroyo ya llegó al mar y una vez más la inmensa madre estrecha a su hijo contra su seno adiós pueblo de Orfalís el día toca a su fin se cierra sobre nosotros como el nenúfar sobre su propia mañana conservaremos cuanto se nos ha dado y si no basta volveremos a reunirnos y atender juntos nuestras manos al dador no olvidéis que regresaré entre vosotros un solo instante más y mis afanes reunirán cuerpo y espuma para otro cuerpo un solo instante más un momento de reposo en el viento y otra mujer me dará a luz adiós a vosotros y a la juventud que con vosotros pasé ayer mismo nos encontramos en un sueño habéis alegrado con vuestros cantos mi soledad y de vuestros anhelos yo he erigido una torre en el cielo pero ahora nuestro sueño se ha disipado y concluido nuestro soñar estamos en el alba el mediodía está sobre nosotros y nuestro ensueño ya es día pleno debemos partir si en el crepúsculo de la memoria volvemos a encontrarnos hablaremos de nuevo y una vez más me cantaréis vuestra canción más profunda y si nuestras manos volvieran a encontrarse en otro sueño volveremos a elevar otra torre hacia el cielo dicho esto hizo una señal a los marineros y al punto levaron anclas soltaron amarras e iniciaron su marcha hacia oriente y un clamor unánime brotó del pueblo hacia el cielo remontándose entre las sombras del crepúsculo y propagándose sobre el mar con un inmenso clamor solo Almitra quedó en silencio mirando como la nave se esfumaba en la niebla y cuando el pueblo todo se hubo dispersado ella permaneció todavía en el muelle recordando en su corazón estas palabras que él había pronunciado un solo instante más un momento de reposo en el viento y otra mujer me dará a luz Fin Has escuchado El profeta de Khalil Gibran Una producción de Ama Audiolibros Si quieres estar al día de todas nuestras novedades suscríbete a nuestro canal de YouTube Ama Audiolibros y recuerda marcar la campana de notificaciones Queremos agradecer a todos nuestros suscriptores y oyentes su colaboración con cada una de sus escuchas Os recordamos que podéis colaborar con aportaciones a través de Paypal en esta dirección paypal.me barra Ama Audiolibros y también a través de Patreon en esta dirección patreon.com barra Ama Audiolibros Hasta muy pronto Gracias por ver el video